No hay oportunidad Somos tal para cual Tienes lo que yo quiero Yo tengo lo que a ti te gusta Si me toco yo te toco aquí en la oscuridad Tienes mi cabeza en la luna pa' mí es normal Si te da igual Yo tengo un par de cosas pa' decirte Me usé tu olorcito a coco Siento que me vuelvo loco Y es que cuando tú me besas Mi mente huela por ti ya Me usé tu olorcito a coco Siento que me vuelvo loco Y es que cuando tú me besas Mi mente huela por ti ya Es que si tú me pides yo lo compro mami Voy despacio Soy fanático de tu pelo lacio Cuando no estabas tú ya estabas vacío Y dime dónde acordemos el espacio, el espacio Te juro que hago un monumento con tu cara Lo que quiero contigo no me alcanza con palabras Me usé tu olorcito a coco Siento que me vuelvo loco Y es que cuando tú me besas Mi mente huela por ti ya Me usé tu olorcito a coco Siento que me vuelvo loco Siento que me vuelvo loco Y es que cuando tú me besas Mi mente huela por ti ya Me usé tu olorcito a coco Siento que me vuelvo loco Siento que me vuelvo loco Y es que cuando tú me besas Siento que me vuelvo loco 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 Siento que me vuelvo loco